Aquí me tiene bien grabado Soltando las penas en un mar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Pediéndote que la valía Y sacudirme hacia el dolor Tú estás bonita No te has perdido Abre un poco el corazón Deja mal de corazón Ven y sáqueme de este mar Te estoy acabado Te estoy herido ¡Contestamos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡No te has perdido! ¡Oh! ¡No te has esperado! En el olvido amor ¡Otra! ¡Eh! ¡No te has perdido! ¡Ahí estamos! ¡Arriba! Sé que te gustan demasiados Que te pretenden cantar Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás No te has perdido Y mi amor nunca he perdido Estás maldita, donde te has venido Abre un poco el corazón, deja mal de corazón Ven y sácame de este lugar De este lado, de este herido ¡Arriba! Desesperado, en el motivo amor ¡Ey! ¡Amor! Desesperado, porque lo vio Estoy lo que hago en un par Déjate caer en amor Quiero ser tu fe En tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu iban ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!